Bueno gente, estamos aquí en un nuevo video más para el canal y esta vez se va a tratar de un video, un video, bueno, varios videos que han hecho de Minecraft y de Free Fire, he visto pocos, pero que se han vuelto muy, pero que muy populares, que es darle like y va a decir, ay Dios, no, 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 que es jugar a, si mato a alguien, si veo algo, no sé, es el video termina y pues me pareció curioso y a la vez, pues, pues un poco, un poco, un poco. Un poquito gracioso, este, pues lo voy a traer al canal y vamos a ver que procede, ojalá y salga bien o ustedes que creen, que salga bien o mal, pongan en los comentarios si quieren que traiga más videos así de este estilo, si es que salen con éxito y pues nada, va a ser hoy, si mato a alguien, este, en Free Fire se acaba el video y creo que ya se va a acabar, ya había uno y le voy a dar cabecita, le voy a dar cabecita, ya tan rápido, a ver. Uy. Uy. Mira, mira. Uy. Mira, ¿qué onda? El mío motor. No puede ser, es que cuando sudo, es donde está la caquita. Mira, vamos a ver si, ya había uno, ya había uno. Soma la cabeza, mira, soma la, soma la, soma la, soma la. Ya. Suscríbanse, darle like si les gustó, compártanlo con sus amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Música Música